el día de hoy vamos a trabajar la producción del fonema f cómo se produce este sonido este sonido se produce entre el labio inferior y los dientes superiores de esta manera y hay que dejar salir el aire como podemos silenciar si realmente nuestros hijos están emitiendo el sonido pues ponemos su manito aquí debajo y hacemos que hagan la idea de sentir el aire sobre la mano también podemos utilizar velitas la idea es que también con la vela puedan lograr soplar de esta manera muy posiblemente se va a apagar qué es lo que debe ocurrir realmente podemos utilizar también plumitas algodones sobre la mesa burbujas papelitos en fin un sinnúmero de ideas que le estoy dando como para estimular la forma correcta de cómo produce este sonido porque estos ejercicios porque cuando hacemos el ejercicio del soplo si hacemos conciencia de cómo soplamos vemos que nuestra lengua la punta de lengua se queda en el piso de la boca ahí detrásito de nuestros dientes inferiores un poquito más abajo de las encías eso se llaman los alveolos cuando el mito el sonido de la efe mi lengua también se queda en la misma posición por eso se recomienda este tipo de actividades también podemos utilizar un baja lengua la idea es que ellos también puedan sentir el aire sobre el bajalenguas sobre la mano como también poniendo un espejo que ellos vean que se empaña el espejo a la hora de hacer el sonido por el vapor el aire caliente que botamos de la boca este espejo se va a empañar aquí les muestro como la forma correcta después que hemos conseguido saber cómo se produce este sonido y verificar que nuestro hijo ya lo puede producir correctamente podemos iniciar con la producción de algunas sílabas por ejemplo con ellos hacernos un juego qué es iba a ficar brutally o podemos también hacer fa 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 fi da esta manera estamos verificando que estén escuchando y así mismo yo puedo hacer la producción oral correcta de estas sílabas con este fonema luego también que podemos hacer invitarlos a hacer sonidos de ciertos elementos por ejemplo el gato yo les digo ellos tengo la imagen del gato y les digo cómo hace el gato pues muchos dicen pero yo les digo cuando el gato está enojado hace de esta manera ellos van haciendo ese sonido del gato como es el gato cuando está enojado otro aspecto también importante es cómo hace un globo cuando se está desinflando cuando estamos logrando llenar 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 y se nos soltó así suena ese sonido de la bomba cierto y también les decía a ellos o les dijo a ellos para que ustedes lo tengan en cuenta que cuando pasan los carros muy veloces cuando uno va por carretera viajando a otra ciudad y los carros hacen fun 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 esta es una forma también de estimular a través de los sonidos onomatopédicos que puedan ser ya sea de animales o de algunos elementos o cosas que estén en nuestro alrededor ahora bien vamos a iniciar con la nominación de algunos objetos que inician con este ponema preferiblemente de estructuración simple quiere decir de una sílaba dos sílabas tres sílabas como falta foco si esto también va a permitir que ellos poco a poco vayan interiorizando a través de manera visual auditiva y que así mismo ellos puedan hacer la producción aquí les dejo unas imágenes que les va a servir en el momento que estemos en casa trabajando esta estimulación foca foto foco faro fila asimismo podemos utilizar vídeos musicales enfocados a la estimulación de este fonema acompáñenme vamos a escucharlos y verlos si quieres ver a felipe en las selvas debuchan si quieres ver a felipe en las selvas debuchan sin tratar un elefante que es muy familia en la selva fría fría una bufanda burló estaba llena de flores que la fama le llevó hay felipe hay felipe hay felipe vives contento siendo frero eres feliz ponte las capas y verás a la mofeta una vez más siempre atentando y no estando hay felipe si quieres ver a la foca don felipe debe estar tomando un café en casa sentada en el sofá su amiga la jirafa junto al fuego suele estar celebrando una fiesta con musita y a bailar hay felipe hay felipe vives contento siendo frero desfeliz ponte las capas y verás a la mofeta una vez más siempre atentando y molestando hay felipe así como hemos utilizado algunos videos musicales también podemos hacerlo a través de las rimas vamos acompáñame a leer esta hermosa rima el florero tiene fresas tiene flores y frambuesas también tenemos cuentos con la F vamos a leer había una vez un fantasma Fofi que se fue a volar por encima de las farolas encontró una casa y se la quedó para él al rato salió a comprar fruta por el camino vio a un niño y lo asustó buuuu Fofi se empezó a reír luego el fantasma se compró fresas al salir se encontró un elefante que era de un zoológico se fueron juntos y cuando llegaron al zoológico vieron muchos animales y también mucha gente se encontraron una cabaña muy chula y a Fofi le gustó tanto que Fofi se quedó a vivir allí y fue muy feliz con tantos animales amigos bueno papito hemos llegado al final de esta sesión la producción del fonema F espero que pongan en práctica estos ejercicios que realizamos fundamental los de la respiración los del sopro listo felicidades y nos vemos la próxima semana con otro fonema chao chau chau